La Mujer Atada Susan LeGrow, era la joven más adinerada del pueblo y muy popular. Su problema era que le gustaba utilizar a los hombres. Ella estaba saliendo con un jugador llamado Chet Walters, pero en el baile de graduación la encontró con otro chico. Al día siguiente el muchacho apareció muerto y ella había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado dos semanas después enterrado en un campo de fútbol, fue atada y estrangulada hasta la muerte.